Todo está listo para que el próximo 23 de agosto estudiantes y funcionarios y público en general se pongan las tenis y disfruten de la tercera carrera UCR 10 kilómetros y la segunda caminata UCR 5 kilómetros. Estas actividades recreativas forman parte de la celebración del 75 aniversario de la UCR, cuyo propósito es desarrollar hábitos de vida saludable entre los participantes. Entre la devolución que ha tenido de la primera a la tercera es que las dos primeras fueron cerradas, o sea, solo para estudiantes y funcionarios. En el segundo año incorporamos la caminata y este tercer año también se incorporó la caminata y se está haciendo abierta a todo el público, de manera que una buena parte de los que van a participar son fuera del contexto de la universidad. Este año las inscripciones pueden realizarse vía web y de manera presencial. Hay disponibles 1.200 cupos para la carrera y 300 cupos para la caminata. El costo para funcionarios y público en general es de 8.000 colones y para estudiantes activos es de 6.000 colones. Los paquetes se entregan el 20 y 21 de agosto en las instalaciones del Cindeo, de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Todos los interesados pueden visitar la página que es 13 en número carvera.cu.ucr.ac.cr Y para todas aquellas personas que no puedan hacerlo por esta vía, también habilitamos puestos de inscripción en Fundeb, en la Fundación para la Investigación, que está contigo a la línea del tren, cerca de las instalaciones de la UCR y en la Junta de Ahorro y Préstamo. La carrera saldrá de las instalaciones deportivas de la UCR a las 7 y 30 de la mañana y se premiarán a los primeros tres lugares de cada categoría. Si desea mayor información sobre la ruta de la caminata y la carrera, así como el reglamento, puede visitar la página de Facebook Carrera UCR. Anímese a participar y celebre con la UCR 75 años de ser una institución dedicada a la investigación, docencia y acción social.